El capitolio ha caído Nuestros líderes están muertos o desaparecidos La nación está al borde del colapso Y somos la única esperanza de detener esto Bienvenidos, hoy tenemos una nueva misión asignada Como recordaréis, estamos limpiando el sector sudeste Recordar que estuvimos en el castillo Y allí nos pidieron una ayuda Sobre todo en la cuarentena en el laboratorio Que está al este del castillo Y también al oeste del castillo Perdón, al este del castillo y al oeste En la fuente de agua del museo Vamos a ir al primer sitio Que es el este del castillo Según nuestra posición Y nos vamos a dirigir hacia allí A través de lo que serían Los jardines La Casa Blanca del frontal Hacia el pirulí No sé de qué hablan exactamente Un agente químico Vale, al parecer era para combatir el virus del dólar Pero fue casi peor que el virus Al exponerlo a temperaturas bajas Pues nada, no tenemos más Hacia el sur Venga, el monumento Washington En el pirulí Venga, entonces vamos a hacer una formación En principio Tienes de francotirador, fillo, ¿verdad? A firme Vale, entonces vas en retaguardia Formación en rombo En cabeza Yo me pongo A la derecha Y a la izquierda Esa es nuestra formación del rombo Formación cerrada Y cuando necesitemos Nos abrimos En las calles Vamos lado a lado Y en el centro Va Raven ¿De acuerdo? Copia Vale, la guía es Raven Entonces él decidirá Cuál es el mejor camino Y nos vas cubriendo La retaguardia, fillo Y con el francotirador De lejos Tendrás más capacidad Para darnos apoyo ¿De acuerdo? Ok, ok Vale, pues en la puerta Vale, vamos hacia el pirulí A la izquierda ¿Vale? Ok Venga Pues venga En formación No hace falta que entremos otra vez A la derecha Campo a través ¿Hay un sendero? Sí Esto estamos en los jardines Puedes ir por los senderos O donde tú veas Voy a hacer una cosa Que me molesta mucho Tenerlo marcado Lo voy a desmarcar Ya ¿Algún perro? Sí Vale, de frente Distancia Cerca Ok Hay un perro No, hay tango Hay combatiente Estoy viendo disparos Vale, oigo Veo trazadura Sí Recibido Aquí hay como una fuente ¿No? Pasa una rata corriendo Despejado izquierda Derecha Derecha No veo nada Oigo ruido Oigo tiros Lo tengo Artido Me parece limpio A la derecha A la derecha Tenemos más No, no Me están disparando algo ¿Qué coño? En la munición En la munición A la derecha A la derecha Tengo tres Cuatro Lo de la derecha Parece tranquilo Aún así Si queréis El Raven Vistos Decides tú No, 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 no ¿Qué está pasando? Nada, nada, nada Es que habéis lanzado una granada Sin querer Vale, pues nada Ya la hemos liado Veo que la has tirado ya Vale Venga, por ellos Buena Vale, voy a avanzar Voy a intentar El médico ese Mierda, mierda, mierda Cago en la Vamos a enviarle un regalito Porque se esconden todo el rato Venga, cojones Listo Ya Listo Cuidado, eh Ya se conocen nuestras técnicas Y además Esta gente Llevan aquí tiempo Entrenando O sea que mucho cuidado ¿Vale? ¿Por dónde? Detectando nuevos enemigos Dime En la caseta De la izquierda De la torre Donde he asaltado yo Veo una caja de armas ¿Pero que está Arriba del todo? Sí No hace falta Media altura Es que no sé si Molestarme Ah, es caja de armas Estándar No sé si encontraría algo Será más para vender Otra cosa Tiene una mascarilla Joder Sí que están bien colocados aquí ¿Eh? Y controlan todo Bajando 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 Vamos Pues por la calle ¿No? ¿Entonces? ¿A la izquierda? Sí Bajando Yo por la derecha ¿No? Eh, sí A ver ¿Qué has encontrado aquí? Vale Vale, pues me hablo A la derecha En esta calle Me mantengo a la izquierda Eso es Estoy viendo Tango Bastante bien Fuerte armado A la izquierda Perdón Recifico derecha 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 En el camión Visto Los veo Están en combate Con civiles Eh, no han descubierto De frente ¿Dónde van? No se han venido Directo hacia nosotros Darle, darle, darle Que ha tirado A la hora Ha caído Hay tiros Y combate a la derecha Sí Vale Cerca del objetivo Sí Vale, el objetivo Es este edificio En forma de Negativo Detrás, creo ¿No? Más al Que va Nos queda un trecho Nos queda por lo menos Un kilómetro Que el sur Comprobando Podemos ir Uy, uy, uy Si bajamos por aquí Seguramente lo vamos a tener Complicado Ya, por eso lo digo Sí, mejor por la izquierda ¿No? Donde íbamos Bueno, ahora mismo ya Vamos a ir a eso Vamos a coger el moradito Cuida, Perote Cuida, Perote Coño ¿Qué ha sido eso? Los civiles han lanzado una granada Y está a punto de pillar Bueno, pues ya seguimos por aquí Vamos a probar Entonces dicen que aquí hay un puesto de control A nuestra izquierda Pero pasamos de él Seguimos por el camino ¿Qué hay una cuerda? Una cueva Un... Cuerda, cuerda Ya, ya, ya Entramos en un perímetro Para entrar en combate Esta es una zona Que no controlamos ¿Eh? Ahora mismo No, no A nuestra misión Nos alejamos de la misión A nuestra misión Respetemos las órdenes Porque si no Me abro un poco a la derecha Perro Hay un campamento enemigo Posiblemente aquí a la izquierda Sí, he visto guardias ahí Aquí hay tres bolsas No sé si podríamos pasar por aquí ¿Qué coño hay ahí? ¿Un paracaídas arriba? ¿A la izquierda? Afirmativo En el árbol Sí, ¿no? Oigo música Veo un montón aquí dentro, ¿eh? Creo que es por la tensión Del combate de aquel lado A la izquierda ahí Vienen tres Que no sé si son aliados o no Aliados Vale, pues A ver Paracaídas No hay nada No lo veo Creo que ya lo cogimos, ¿eh? Pero este Que tiene dos paracaídas en uno Ahí cib... Joder Los cibires están entrando en combate Joder Salen, salen los tangos Eeeh Uff Uff Tenemos que contenerles No vamos a dejar los cibires solos, ¿no? Vale Me acaban de meter un leñazo Cuidado, ¿eh? Que son élite Salgo me dice que sí Pues vamos a despegar drones, señores Que os ayuden Al final te liquidaré Al segundo menos Al segundo menos Viene a otro A otro arriba A la izquierda No tengo tiro Están tocando ya las pelotas ¿Cuño ha pasado con el drone? ¿Se ha chocado? Entro en el perimeter Entrando El del fondo Cojones No sé si limpiar ya esta zona Ya que estamos aquí, ¿no? Sí Rayo por el fondo Entro Descargando Subo Trabajo sin presión Vale, alto Vale Vale Espera, espera, espera Queda uno Voy Me encargo ¿Dónde está? Por la zona de tuya Por la zona de tuya Ha matido Coño ¿Quién me está disparando? Queda uno en la parte de abajo Queda uno en la parte de abajo Resiste, resiste Lo estoy blanqueando Son dos Son más de uno, ¿no? Que a todos Que son un huevazo, tío Ten cuidado Que me han tirado un PM Guau Tranquilo, despacio Despacio, despacio Asegurar Viene otro por la escalera Recarga Ahí está Perfecto Voy a por ellos Recargando Mierda Tengo aquí una ametralladora Que me iría muy bien Una ayudita Estoy intentando levantar Robin, que ha caído Vamos a tirar Que estoy Estoy curándome Se me abre uno A la derecha Que me desmarca Ponte detrás Ponte detrás La ametralladora esta Me está jodiendo Cuidado con el de atrás No lo veo Quieto, quieto, fillo Quieto Que ahora voy Ahora voy Ayuda Fillo está caído Voy a por fillo Copy Está usa al lado de fillo Vale Venga, levántalo Vale Hemos terminado Solo hay que Encontrar el alijo Y Aquí hay algo Aquí arriba, eh Joder No puedo subir Hay unos contenedores Por aquí Estos contenedores Sí, es por los contenedores De atrás Joder Joder Vale Pero lo bueno Lo bueno está allí Enfrente No está nada mal Tampoco Vamos a la caja Aquí arriba Aquí, aquí Donde voy yo En la parte alta Abriendo caja Ahí arriba hay otra caja Que es de munición Buah Vale, bueno Esto está todo muy bien Estoy un poco Ahí Vamos A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está? ¿El qué? Ah, era esta caja Dices Era esta caja Nada más Me cachis En la bar sala Vale, venga Pues Ya estoy recargado Nos vamos Es que no tenemos otra Eh Podemos seguir por esta calle Que hay Por donde queráis Venga, vamos Vamos abajo Y fuera Ya sería su Puro Esta zona no podemos Controlarla, ¿no? Para que sea un puesto De control No No Le hemos Le hemos liberado Nada más Bueno Pues ya está Vámonos En principio He vuelto a la calle Por donde hemos entrado Sí Sería esta calle Hacia el sur Sí Hay unas paredes De color Eh Amarillo Sí Ese es nuestro objetivo Sí Pero es este edificio Esta la isla Ha entrado, ¿no? Sí Es el edificio De USB-A Esos datos No deben caer En las manos equivocadas El zorro, tío No se ha asustado No me ha visto Ya me ha visto Se mete debajo del coche Y desaparece Uff Esto tiene pinta De estar contaminado A ver A la izquierda Ahí el puente, ¿no? O no De frente Aquí Aquí no hemos estado No No creo En una zona En cuarentena Vamos a estar En otra izquierda Muy parecida Aquí no se puede entrar Vale, pues Prevenido ya Y adentro Abriendo derecha Este contenedor No baja, ¿no? Tengo delante Varios tangos A la derecha En la puerta Tres Cuatro Cinco A tiro Al fondo No tengo tiro Cuando me digáis En posición Señores Pues a por ellos Joder Les ha molado, ¿eh? Muy buena ¿Quién ha tirado una segunda? Yo Muy buena Vale Vamos Vienen Un montón más Por el mismo sitio Hemos perdido a alguien Hemos perdido a alguien Me encanta Aquí está la entrada Voy a por ellos Rodear a ese Vale Vale Buena Vale La puerta Genial Abriendo Poner las mascarillas Vale Puesta Yo no me la he puesto todavía Dispositivo Electrónico Portátil Detectado Vale Bueno Parece ser que no tengo falta Esto va a ser complicado No toquéis demasiadas cosas ¿Vale? Tenemos un audio aquí ¿Dónde? Justamente De este Ah, vale Lo veo Hay que ir al sótano Tenemos que llegar al patio Estoy avanzado ¿Vale? Ponte a caminar Si estoy caminando Estoy caminando Pues ponte a correr Si cambia eso Es que es tan ridículo Eso Nada Y ahora Fillo igual Es como una desincronización ¿No? Será Ya Fillo ¿Es listo? Sube, sube 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 Me voy a la zona de cuarentena ¿Alguien se viene? Quedaos si queréis Pero no os relacionéis con nadie Que no se infecte nadie más No me jodas No le diré a nadie Tengo buenas y malas noticias Tenéis mi palabra Yo solo tengo malas Hay una caja De un objeto ahí Pero tiene pinta Que después no podemos volver Así que No, no Hay que ir al patio Pero entrando por otro lado Por aquí no Está lleno de contenedores ¿Vale? Y hay un paracaídas Entonces Tenemos otro audio Vale, pues A ver Eh, eh, eh ¿Qué hay en la pared? El cuadro Si nos movemos Nos cogerán Esto está lleno de gente De la JTF No podemos arriesgarnos Y menos si sigue esposiendo Vamos a ver que bajar por ahí Pues sí Tiene pinta Vale, hemos recogido el cuadro Que no hay otra puerta Hay que saltar No, hay que saltar No hay otra salida Pues venga Salta, Ulza ¿Dónde está? ¡Huola! Ahí abajo Si ya os he dicho Que había un montón de contenedores Cuidado, eh No tocar todo esto Porque esto es tóxico Vale Vale Caja Y tenemos unas escaleras El ascensor Tiene luz Pero no sé si Esto va al sótano Panel de acceso detectado Vengo tenéis Hay que abrir ¿Dónde está el panel? Aquí, ¿no? 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 ¿Buscarlo? Esto no Algún sitio tiene que estar A ver A lo mejor la entrarás por otro sitio Cuidado que voy a disparar ¡Hostia, qué susto! Muy buena Y aquí Vale Vale A la derecha Vamos a ver Fui contigo Bácara Ahora sí Vale Voy a ir primero por aquí Y luego Tendremos que ver el otro ¿O qué? ¿El otro tiene salida? ¿O cómo va? El otro es muy grande Es bastante grande Esto es grande también Como un laboratorio Creo que da la vuelta Y nos encontramos Aquí hay una especie de Escaneando el suelo Sí, es la tecnología SH Un médico Los relojes Vale, tengo un cadáver aquí Parece ser que es Uno de los científicos Que hemos estado escuchando Aquí tengo varios cadáveres Ah, no Aquí tengo una puerta Descarga de investigación Son los resultados preliminares Parece que los científicos Probaron varios agentes esterilizantes Para reducir la toxicidad En posición hay una puerta La abro Todo para reducir la toxicidad Pero las pruebas Solo parecen acelerar el proceso No nos queda otra opción que esperar Creo que llegamos con ellos ¿No? Sí Ah, estáis aquí Estamos aquí ya Vale Algo interesante por aquí Un laboratorio ¿La puerta donde está? ¿Dónde fui yo? A la izquierda Allí Aquí cadáveres, tío Por todos los lados Sí, sí, sí Un montón de cadáveres Sí, sí, un montón de cadáveres Espera un momento Está todo O sea, se habían puesto unos Unos catres aquí para dormir Se encerraron aquí Con la investigación Sabéis que esto era Un intento de ¿Vestuario? Si yo abres la puerta Cuidado, eh Que aquí están las muestras La puerta Cuidado, eh A mirar Estas lecturas deberían ayudarnos A correr las reacciones Del DC-62 Ante otras sustancias El problema que tiene El DC-72 este Es que era para curar la gripe Pero se volvía más tóxico Con temperaturas bajas Vale Por aquí, ¿no? Ahora hay que buscar una salida Pues viene una entrada A ver si podamos hackear Los servidores, ¿no? Sí Coño La solución se empezó En la violencia Desde aquí, ¿no? Listo, claro Vale, tengo el portátil Creo que ya has pasado más tiempo aquí Del necesario, agente Tenemos lo que queríamos Vámonos Vale, fuera Bien hecho, agente Hay muchísimos datos aquí Nos llevará un tiempo procesarlos Fuera, fuera, fuera ¿Eh? Abandonando zona contaminada Pero parece que la cosa está... ¿Dónde coño estamos? ¡Hostia! ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Al tanto! Estoy contigo Vale Controlador Controlador He cogido una fue... ¡Eh, eh, 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 eh! Un granadero Vale, le dan la munición ¿Qué coño ha reventado ahí? Lo ha creado ahí 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 ¿Qué es lo que tiene, Fillo? Como una espuma, ¿no? Para repelerlo Y mucho espacio Como esta zona Tenéis cuatro más Que han entrado por la izquierda Un idiota arriba Hay otro Voy a acercarme No sé por qué Fillo, Fillo, Fillo Cuidado, la retaguardia Lo han visto desde la calle ¿Qué está en la calle? Sí Listo Vale Os viene desde el otro sector perote Tienes un escopetero muy cerca Lo veo, lo veo A la derecha alguien me puede cubrir Te va, te va a abrir ¡Mierda, hijo de puta! Me ha tirado una granada Por ellos, avanzando ¡Mierda! Aquí estamos nosotros Para cubrirte Perfecto Buena, buena Muy buena Recoger todo Perfecto Ah, estamos bien Vale Entonces ahora Tenemos que ir directamente Hacia la zona de Del castillo Que no vamos a parar El asentamiento Iremos directamente A lo que sería El este Donde tenemos El fuente De agua Del museo ¿Os parece, no? Lo digo porque Detrás del asentamiento Muy cerca Tenemos los puestos De hecho podemos Recorrer Ir por el puesto de control Coger uno de los Tecnología Y ir por detrás ¿Me he explicado? Sí, creo que sí O sea, podríamos ir Al obturador Que lo llaman Puesto de control Ya que Si vamos por la derecha ¿Me he explicado, no? Sí, vamos por ahí Vale, pues entonces Es la primera calle A la derecha Cuando se acabe Este edificio Y podemos ir Hacia allí ¿Vale? Vale, vale Disparos cercanos Aquí a la izquierda ¡Ay, Dios! Los civiles, eh Hay mucho combate aquí Joder, es que se meten En todos los putos líos Disparo a un matorral, eh Si queréis no gastar balas Porque me cargaron el zafo Listo Si queréis no gastar balas Porque me cargaron el zafo A este pobre civil Coño Me ha disparado uno de la izquierda En medio de la calle Ha caído Vale ¿Y este? Buena Vale Ya estoy Vale, entonces hemos quedado Que era aquí a la derecha Sí He visto una granada Delante del fondo Hacia la de asentamiento Que vamos Vale El asentamiento En realidad es El edificio Que tenemos ahí Entre estos dos A la izquierda Se ve ese alto Joder ¿Qué está pasando ahí? Vamos a ver Están luchando también Contra civiles Es que no veo Joder Están los matorrales Están los matorrales Buena Vale Perfecto Entonces Es este edificio Hostia Que edificio más grande Tío ¿Por qué me recuerda El edificio De la ciudad Control enemigo Identificado No sé Ok Pero que edificio Este de la derecha Pero que edificio Te refieres Al museo Al central de la CIA Tenemos uno en frente Sí Pues no La central del FBI Por lo menos Tenemos dos en frente Tres en frente Un lastre para todos Vale Estoy en posición Estoy Estoy Pues venga Vamos a darles un regalito Estoy Mierda Pobre Vale Pues hay que entrar En el edificio Limpiarlo A la derecha Está petado Cuidado Pues venga Es que es el edificio Por eso digo Que la entrada Mejor que salgan Antes que No sé si atacar Que salgan Venga Vamos a hacer que salgan Están metiendo Blanco izquierdo Llegando 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 Podéis Vos Pillo Y Raven Podéis Con eso Afirmo Vale Pues yo estoy Encargándome De la puerta Vamos a hacer Una cosa Arriba Ahí Sí Pero no llego Vamos a entrar Y rodearles Pero vienen más Voy a cambiar La mierda Uy Estoy yo aquí contigo No puede mostrar Donde está Estoy Dentro Vale Ha metido Hay que subir Arriba 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 ¿Quién ha subido Ya? Estoy Yo y yo Estamos dentro Vale Vale Pues Vamos arriba La mediadora Vale Vale No los veo Están debajo, ¿no? Creo que sí Por centro o por dentro Hay una escalera Todo tranquilo, parece Estoy dentro Cubro retaguardia, entrada ¿Se aproximan enemigos? Por aquí Tenemos aliados Vienen de fuera ¿No? Sí, 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 por dónde hemos entrado Hay que Espera ahora ¿Por dónde? No, veo No entiendo esto, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Lo tengo A la izquierda, corriendo de izquierda a derecha Ahí va Nada ha ido genial ¿Vienen más? Sí, por favor ¿Quién me vea? ¿Quién me ha disparado? ¿Dentro hay uno? Sí ¿Qué es el que me ha disparado? La mierda, la niebla, tío No puedo salir Vale, pues parece que hemos controlado la zona, ¿no? Acceso al almacén desbloqueado Vale, tenemos un almacén Voy a coger lo que hay fuera ¿Eh? ¿Afuera hay algo interesante? Un botiquín Que siempre va bien No, no hay muy interesante Dos municiones y dos botiquines Que ya me hacían falta Vale El obturador Necesidades actuales Tenemos que buscar al oficial al mando Sí, está aquí Y nos podemos ir Aquí, ¿dónde? Vale Lo veo Y aquí arriba Y el almacén No sé dónde está Hay un eco dentro No sé de dónde Me ha saltado Y el almacén Está justo encima Hay que subir escaleras Qué mal día llevo yo con esto, ¿eh? Tengo que cambiar este ron Mierda Lo manejo bien A ver, ¿dónde tenéis el almacén? ¿Abajo? Junto arriba Subiendo las escaleras Coño Estoy arriba Ah Vale Estoy con Raven Sí, aquí está Vale Dale, caña, bro ¿Qué es esto, tío? Tanta cosa hay aquí, ¿no? Un mp7 Un azar, tío Qué buena Pero La mpx Me gusta Pero Bueno, voy a coger todo Tendré que probar Estoy muy contento, ¿eh? Con la que tengo Vale, pues Quiero darle suministros a este hombre Oficial de turno Si no lo habéis dado ya Que se encargue de esto De hecho hay salida por ambos lados De este edificio Raven, tengo una M60 ¿Dónde vas? Que hace 1014 de daño ¿La quieres? Sí, la verdad Si no la vas a usar ¿Dónde estás? Una M60 Yes Ah, espérate Que me llegue este un acceso Ah, sí Aquí hay una entrada de metro Sí, sí Os estoy esperando Porque si me meto por aquí No nos aclararemos Falta Raven Saliendo Vale, esta zona No la hemos visto, ¿no? Esta zona es la que tenemos que venir luego De hecho, ahora mismo Estamos yendo Tendríamos que seguir hacia el oeste Ahí, hacia el este Recoger la otra tecnología ¿Vamos a bajar? Sí Bajamos Aquí está el eco Vale, activado ¿Llevaba algo bueno? Espera un momento Y estate alerta Muy bien ¿Hay algo? Pero está apuntando uno a la cabeza del otro Mientras la pisa Son agentes renegados Un valor ¿Qué es lo que hay ahí? Unas rodilleras Guantes Me va a matar Un casco Y un subfusil Que parece estar en muy buen estado El tío era demasiado confiado Je, y tanto Toma, la va a matar Lo renegado esto Joder, tío Qué gente, tío Pues ten en cuenta que esos son Compañeros nuestros Alguien tiene idea De dónde puede estar Aquí, a la derecha Seguirá más Listo Mi parte ya está hecho Dispositivo portátil detectado Vale Hacia el sur ¿No? Ahora Eh... Sí Aquí no habrá salida Por aquí Puede ser Aquí Muchas bolsas Y creo que está en la calle ya ¿Sí? Ya hemos llegado ¿No? Sí Estoy en la calle Prácticamente Quiere subir Aquí hay un teléfono Vale Tengo aquí unas escaleras Que suben Aún así Creo que por donde vais También habrá salida Pensad en la oferta Y pensáoslo bien Porque la próxima No será ni de lejos Tan generosa Detectado Puesto de control Mira chicos Aquí hay un montón De chisme Y una salida Subiendo por una rampa También Aquí hay un Ar... Tema de arte Vale Vale Me regrupo Aquí no hay nada Hay que ir por la zona De Urza Urza ¿Había salida por ahí? Sí Pues es la salida Aquí podemos bajar Es una zona complicada Sí No, no vamos a bajar Pero vamos Justo a este edificio Y no sé si puede ser debajo Seguramente No sé qué hacer Sí, es bajando Bajaríamos Vamos abajo Venga Los de paz Derecha Ya Detrás Izquierda De frente De frente Que viene Que viene Que viene Buena Joder La que se está liando aquí Estamos muy mal colocados ¿Están lanzando Lanzacohete? Yo no Me decía Sí, yo Situación con rehenes Cerca Queda uno Voy a intentar rodearles Eliminado Vale, pues Lo único que no sé Es si es abajo O arriba Lo he dicho Tenemos una entrada Por aquí Aquí tengo algo Necesito ayuda Necesito ayuda Voy, voy, voy ¿Dónde estás? Delante del edificio Están registrando En el jardín Vale Estoy cerca Tres Dos Uno Tienen refuerzos No, pero si esto me aclaro Cómo va Ah, no se ha logrado nada Tiene más Tiene más Tiene más izquierda Coño, coño, coño Coño, coño, coño No, no le pate en la cabeza Joder Joder Tengo en el lateral Necesito que acabéis No, no le pate en el lateral No, 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 no He salido de ahí Donde están? Seguimos con esta ¿Dónde estamos? Ya me he perdido Aquí dice que tenemos que bajar abajo ¿Y la otra dónde está? Bueno, pues hay que bajar abajo Ya que estamos con esta Porque es la tecnología Creo que está aquí abajo Es que no veo una mierda Voy a intentar ponerme ahí delante Aquí Cuidado, arriba hay un tirador Queda uno detrás de la furgoneta a la izquierda Listo Ahora queda un lanza Quedan dos a la izquierda No lo veo Joder ¿Detrás quién ha puesto esa metedora? Por el enemigo Por aquí en medio Vale, a ver Somos The Division Y la historia nos recordará No lo ve